Hola, soy Miguel Ojeda, experto en actividad paranormal. Voy a reproducir en esta cinta la nota grabada para el diario Perfil, edición papel o edición impresa del día domingo 2 de septiembre. El caso es sobre detectives psíquicos y la capacidad o habilidad que tienen los mismos para detectar o intervenir en casos policiales. ¿Qué técnicas se utiliza de investigación? Sí, he investigado en esa percepción de preceptoría, ¿saben que en cada zona donde ocurrió algún tipo de agresión o hecho de bastantes emotivos que da la vibración del ambiente, que es impregnado? ¿Que queda en el ambiente? Que es impregnada la vibración del ambiente y el psíquico lo que hace es percibir o sentir, o sentir que es lo que está pasando alrededor de esta zona, o ese lugar. y así de alguna manera puede llegar a describir qué fue lo que pasó en el lugar. No con un 100% de directo, ¿cierto? Va a sentir sensaciones, va a, digamos, va a, tal vez, este, mostrarse de la manera en que está la persona. Cualquiera lo puede hacer o tiene que tener un talento especial. Eso es un entrenamiento, se logra con un... Generalmente empieza con la vocación, con el deseo, ¿cierto? O cuál es la casualidad de percibir alguna acontecida. Y después, este, ¿se hace? Eh, ya es necesario, ¿cierto? Algo... Algo... Porque uno lo va percibiendo continuamente. Y lo va afinando, lo va entrenando. Usted en el caso suyo empezó de chico, hay gente que empieza de chico. Yo trabajo dentro de chico. Y bueno, mi trabajo es la investigación sobre los programas normales. Lo van a ver ahí en la parte de internet, en el periodo de cada uno, en el momento. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, se... Y Tito también está en el momento. Sí, 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 sí. Por ejemplo, si está ante una persona acusada a través de la hipnosis, ¿se puede llegar a sacar algo importante? La hipnosis lo te dice a usted, no sé qué, a través de algún paso. Yo no puedo utilizar hipnosis. Entonces, hay muchas técnicas ahora que ya han superado, por ejemplo, el polígrafo, fue el que dijo el detector de mentira. Ahí hay una zona de cerebro que registra el recuerdo del acontecimiento vivido. Es decir, que si hay aparatitos especiales, que no tengo el nombre en este momento, colocados en la zona de cerebro donde el criminal, el supuesto criminal, mira la imagen de la víctima y aparece en esa zona de color adecuado, va a detectar que esa persona ya conoce la víctima. Así que ya el detector de mentira, como polígrafo, ya pasó de moda, ¿no? Ahora hay un aparatito más nuevo. No, hay aparatos. Sí, hay un desarrollo técnico nuevo que detecta. El cerebro reconoce la acción. Por ejemplo, en alguna película, un lugar, un sitio, una persona, como que ya lo vio. Como que tiene un archivo temporal dentro del cerebro. ¿El aparatito es donde se instala? No, 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 son electrodos. Ah, electrodos que se ponen a la cabeza, sí. Yo te estoy hablando de esta manera, no tengo conocimiento técnico, eso es también el científico. ¿Usted da cursos de la materia? No, no, eso es parapsicología, de investigación y cultural, ¿cierto? Hay mucha gente que se dedica a la cultura, a conocer qué es lo que encierra parapsicología. Yo te estoy hablando del científico. ¡Bárbaro! No tiene necesidad de tener ningún tipo de habilidad. Sí, 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 sí. Es decir, todo es cultural. Como crítico quiere aprender algún tipo de... ¿Y usted, de chico, cómo descubrió que tenía esa capacidad? Bueno, sube la gente. Lo van dando diferente. Yo veo que uno puede hacer algunas cosas. Bueno, no sé. Vos van a ir a jugar hasta el fútbol y te va a decir un talento diferente. Todos terminan bien. Sí, sí, es verdad Bueno, le agradezco mucho, profesor ¿Cómo lo cito en la nota? Miguel Andalajira, soy experto en la actividad paranormal Decime que es un área virtual o... No, no, perfil de LPP, sale el domingo El domingo, bueno Y a ver, alguna pregunta más si me cae en el trompe Bueno, en Estados Unidos hay detectives cíquicos Hay un cuerpo especial, ¿no? Que sabemos todo que esto tiene que ver Con una mitología, ¿no es cierto? Porque toda la policía utiliza Ese servicio especial es el cíquico Más el servicio de inteligencia o la ciudad americana Ha utilizado cíquicos, el ruso ha utilizado cíquicos Y acá también de vez en cuando aparece algún cíquico Pero tenemos que tener la prueba real De que el cíquico ha actuado y que ha descubierto Que el fenómeno realmente pasa en la ciudad Y eso se logra a través de un estudio en el laboratorio Bueno, le agradezco mucho Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias